La verdad que son bienvenidas, porque es una decisión que él ha tomado y nosotros creemos que es una decisión saludable. Que nuestro intendente tenga un acercamiento con las entidades intermedias, que tenga un acercamiento con los concejales, que somos quienes vamos a acompañar su presupuesto o no, o le pediremos reformas o demás, me parece que es una actitud saludable. Me parece que eso lo presenta a él en la sociedad de otra manera y nosotros tenemos que reconocer que está muy bien y que esperemos que esto siga. Me parece bien que nos ponga al tanto de las cosas que nos pasan a todos desde su mirada y desde su modo de ver. ¿Qué más preocupa? Bueno, lo que él plantea son unos, nosotros planteamos algunos otros también, ¿no es cierto? Entonces plantea el problema de la vivienda, de la gente que está en el camping, que se ha quedado sin temporadas alto. El balneario que está prácticamente operando a media agua, ¿no? Que tiene problemas en los servicios sanitarios, el problema del agua, el problema de la planta de residuos sólidos urbanos, algunas cosas que ha heredado del hospital, problemas en el cementerio, bueno, es largo, algunos problemas de... Cementerio, hospital y planta, denuncias graves. Bueno, eso es un tema, por ejemplo, si ha habido negligencia o, por ejemplo, a mí no me consta, ¿no? A nosotros como agrupación no nos consta que la gestión anterior haya cometido ilícitos. Ahora, si el intendente que tiene las herramientas que nosotros no tenemos, por eso somos controladores de oposición, las tiene, tiene que seguir investigando y hacer la denuncia que corresponde, porque el que va a faltar a los deberes va a ser él, y el que va a ser denunciado va a ser él después. O sea que creo que esto lo entendió, lo dijo en la reunión ayer, y me parece muy bueno que él lo vea así, porque sabe que si no se va a tener que hacer cargo él de esas cosas. Si le faltaron 2.000 litros de gasoil y no se hizo nada en esa semana, bueno, el que se lo llevó va a tener que decir a quién se lo vendió. Y va a haber que denunciarlo al que se lo llevó y al que se lo compró. Eso es lo que la gente está esperando también. La gente está esperando que la clase política dé algunas respuestas también en estas cuestiones. Si hubo ese sabotaje o negligencia en la planta de residuos, bueno, queremos saber los nombres. Yo no sé quiénes son. Y usted que está mirando, y usted, Cristina, no sabe. No tenemos obligación de saber los nombres. Bueno, la gente tiene que saber quiénes fueron, quiénes son los responsables, y hasta dónde el alcance de la responsabilidad, porque puede haber negligencia, puede haber impericia, que son distintas cosas. Puede haber mala intención, puede haber belito, puede haber dolo, o puede haber culpa. O a veces uno es estúpido y nada más. Bueno, ¿a qué lo digan? ¿Qué lo digan? Y si hay que denunciar a alguien, ¿qué lo haga? Nosotros con gusto lo vamos a recibir, porque eso va a ser una buena señal para la sociedad.